Ya muchachos, vamos a empezar ya, hola Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy decorando cosas serias que necesito lhe decir Porque temo su te, que na su te, que na corazón da cara se acorre No soy nada, soy tan pobre, que no puedo ser mi casa Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero, ni nada que dar Yo tengo solamente amor para amar Solo que ni nada, solo toque igual Si tú me hiciste, te quito o puré No tengo dinero, ni nada que dar Yo tengo solamente amor para amar Muchas gracias, muchas gracias Pero no, 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 no tengo dinero Pero grande corazón Bye